...cada uno deberá en función de las ideas que tiene y de qué es lo que me parece el mejor camino a tomar la decisión que tenga, como se ha hecho siempre en este Consejo Deliberante. Nadie debe dar ni lecciones morales ni éticas a nadie, por perfecto a nada, porque cada uno sabemos cómo actuamos y lo hacemos absolutamente a conciencia. Simplemente en este tema, qué tranquila con esta votación. Básicamente porque es una línea de conducta que no viene de los seis años que estoy en este Consejo, desde los ocho años, sino también desde la inmensa responsabilidad que tuve allá por el 2009 de reemplazar a quien para mí es un referente político de la ciudad de Nauquén, por más de que hoy esté en otro espacio político y que merece todo mi respeto, que es Jorge Salaguru. ...particularmente la isla 132 es el lugar más visitado por los vecinos de la ciudad de Nauquén. Por eso y por la responsabilidad que me han conferido los concejales de la ciudad de Nauquén, también obviamente los vecinos como concejales, no como representantes del cuerpo legislativo, creo necesario que esto se siga discutiendo, creo necesario, no va a votar el debate, creo necesario la continuidad de las propuestas y de las decisiones para poder llevar un proyecto de ordenanza que encuentre una mayoría y que legítimamente, con una cantidad de voluntarios importantes, pueda verificar la venganza del 2010. Es necesaria de verificar, no hay ninguna duda. Y no tengo ninguna duda que los que llegan van a tener una enorme tarea y todos vamos a estar allí trabajando para encontrar la mejor modificación que sea posible en la venganza del 2010, porque Nauquén tiene que seguir creciente, tiene que seguir desarrollándose. Nauquén.